Exacto, muy agradable. Como si no pasó nada, lo decíamos hoy al mediodía. Jugó con la autoridad que tiene siempre River. Es un equipo que no sufrió la pandemia, se lo vio normal, se lo vio ágil. Un equipo de Gallardo. Sí, Seba Domínguez decía hoy que vio individualmente, parece que Subares era el que le faltaba un poco. Sí, para mí Nacho también. Nacho Fernández. Sin pelota, River siempre ofrece esa obsesión para recuperar que lo caracteriza, pero para mí después apenas recupera esas pelotas que juega en velocidad. Nacho no estuvo preciso tampoco, de la cruz tampoco. Ahora, fíjate que le faltan jugadores, discutíamos, va a haber algunas ausencias. Y sin embargo siempre el rendimiento del equipo es el que está por encima de todo. Me parece que eso es lo más importante. Yo creo que como la opinión tiene como una idea de hilo conductor en el tiempo, nos tenemos que acordar que decíamos en la previa. Y la verdad, en la previa decíamos, sería un milagro si los equipos, tanto Boca como River, juegan bien. Te diría también Racing. Y la verdad que hicieron una performance espectacular. Y para mí, lo que digo, perdón, y lo que digo es, para mí, mucho mérito, mucho mérito, en este caso, más allá de que resaltamos los entrenadores, de los jugadores de fútbol. ¿Sabés que me hiciste acordar de algo? Cuando muchas veces se le cae. Recursiones anteriores, donde decían que iba a perder por goleada los equipos argentinos. Cuando muchas veces criticamos a los jugadores, en este caso, me parece que hay mucho mérito, más allá del poder físico, del poder técnico, mucho mérito de los jugadores. Pero además decían que iba a perder por goleada, porque nos olvidamos. ¿Quién dijo que por goleada los jugadores? No, porque era difícil. No, porque la verdad, pensé que les iba a costar. Claro, claro. Y la verdad que jugaron muy bien. A ver, la performance fue buenísima. Pero no solamente de River, porque esto no lo digo por River. Yo creo que todos los equipos argentinos sorprendieron a todo el mundo. Pero esto derriba a mitos. Realmente. ¿Qué mito de río? ¿Qué derriba a mitos? ¿Siete meses sin jugar un solo partido al fútbol? No, sin hacer entrenamientos. Sin hacer un entrenamiento y juegan así o hicieron fútbol y no nos avisaron. No, no. No nos enteramos. Pará, está Gustavo. Gustavo, River hizo un 10 contra 10 un día. Creo que fue la única práctica que hizo o no. Se va. Mirá, River llegó al partido contra San Pablo con dos prácticas de fútbol. Una 10 contra 10, como vos bien decís, y otra ya con Armani en el arco. Pero hay un dato clave para mí que tiene que ver con lo siguiente. El 85% del plantel de River, Seba, compañeros, cuando se entraban en las casas, la mayoría tenía espacios verdes para hacerlo. Bueno, picado con los hijos. En el plantel de River, 5 o 6 jugadores viven en departamento. El resto tenía verde para entrenar. Entonces, no se notó tanto la falta de entrenamiento por la pandemia. Por eso llegó también desde lo físico el equipo. Y empieza a potenciar otros jugadores. Porque para mí lo de Julián Álvarez va a ser el jugador a vender por River. Porque yo creo que callar no cuesta como nunca. Dejáselo disfrutar a la gente de River. El primer gol importante que hace River. Pero es inevitable que pasen estas cosas. Ahora, lo cierto es que recién Gustavo decía lo bueno que tiene a Prato ahora, que por lo menos mira el banco y tiene a Prato. El otro día en el banco River estaba corto. Dentro de Chico Ferreira. Ahí perdió. Pero le faltaba, le faltaba a Escoco. Pero sobre todo le faltaba a Quintero. Rara la salida de Juanfer, ¿eh? Rara, destenida. Desprolija. Desprolija. No le hizo bien, yo creo, ni a Juanfer, que es un amigo. Le mandaba un abrazo y nos mandaba un saludo cuando arrancábamos el programa al mediodía. Pero no se fue bien. Se fue con ganas de decir cosas, me parece, Juanfer. Gustavo. Yo pienso lo mismo que vos, Seba, y no descarto que en algún momento él hable. ¿Por qué? Porque el pase de Juan Fernando Quintero al Shenzhen, para mí, cuando se firme, se va a firmar con tensiones en el medio. ¿Por qué no se firmó todavía? Él está en Colombia en este momento. Creo que Juanfer está en Colombia, hizo Miami, Miami, Colombia. ¿Pero por qué no se firmó? ¿Por qué tan larga esta historia? Porque falta la revisión médica. Y falta otra cosa también, que Juanfer todavía no tiene la visa de trabajo para poder entrar a China. Por eso fue de Miami a Bogotá para conseguir la documentación que le permita tener la visa de trabajo para poder desembarcar en China. Cuando llegue allí, va a hacerse la revisión médica porque Shenzhen puso como condición que el jugador se haga la revisión médica allí en Asia. No querían que la hiciera acá en Buenos Aires.